Con gran alegría, fieles católicos llegaron hasta las puertas del templo expiatorio para recibir las reliquias del Beato Juan Pablo II. En punto de las 10 horas y provenientes de la diócesis de San Juan de los Lagos, llegaron las reliquias al templo expiatorio como una oportunidad para fortalecer la fe y aumentar la esperanza. Las reliquias fueron recibidas por el exobispo de la ciudad, José Guadalupe Martín Raba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Para M.com.mx, Mayra Córdoba